Hola, bienvenidos a Amazing Digital Circus Dile hola a tu nuevo hogar Esto es nuestro mundo Y todo aquí es perfecto Para empezar, hemos creado una búsqueda del tesoro para ustedes, niños Ve y encuentra 5 juguetes Roblox escondidos alrededor de la habitación Buena suerte Bueno, osito, pues tenemos que encontrar los 5 objetos que han escondido Yo creo que va a ser muy fácil Mira, aquí tenemos uno Uno por aquí Pero si se ven de lejos Claro que se ven de lejos Otro por aquí Otro muñequito por aquí A ver, alguno tendrá que estar escondido, supongo, ¿no? Pues no lo sé, de momento todos están aquí a la vista Muy bien hecho, lo tenéis todos Lo hemos hecho muy bien, ¿eh? Lo hemos hecho genial, muchas gracias, muchas gracias por mí, hombre ¿Qué pasa? De acuerdo, niños Ahora sentaros para poder continuar Que se está a tu lado, ¿vale, osito, para verte? Venga, perfecto, así estamos más cerca A ver qué nos cuentan, qué historia nos cuentan Muy bien, chicos Ahora necesito que me digáis qué queréis hacer a continuación ¿Queréis jugar una partida al fútbol o queréis vivir una aventura en el circo? Decidid Eh, aventura de circo, aventura de circo A mí me gustan mucho más los circos que el fútbol, la verdad A mí también, así que aventura de circo Así que una aventura en el circo Claro, hombre, es que hemos elegido eso los dos Solo estamos dos, pues hemos ganado Vale, vamos, entonces nos vayamos Vamos, vamos, osito, vamos ¡Uf! ¡Ostras! ¡Ostras, chaval! A ver, a ver, un momento ¿Tenemos que pasar por la lava? ¡Pomni, en serio! Sí, ¿no queríais una aventura? Pues aquí la tenéis ¡Madre mía! ¡Madre de Dios! Esto va a ser una locura Vamos a morir en cualquier momento Bueno, vamos, osito, venga, vamos Pero que yo no soy de lava, ¿eh? ¡Ay! ¡Madre mía, vaya parkour, ¿no? Bueno, es facilito ¡Ah! ¡He dicho que digo nada! ¡Uso, chaval! ¡Pero no me he matado! ¡No me he matado, eh! ¿Qué dices? ¿Te has salvado? Me he salvado, me he salvado, me he salvado ¡Vamos! Pasa la pared Como recompensa Os he hecho un poquito de chocolate caliente para ustedes Así que tomad una taza y relajaos ¡Ah! Pues muchas gracias Nos encanta el chocolate caliente, ¿verdad? Que sí, sí, todo ¡Madre mía! El chocolate caliente es mi bebida favorita A ver, ¿dónde está? Aquí tengo el chocolate ¡Oh! ¡Mira, con nubes! El chocolate caliente con nubes ¡Mira, qué rico! ¡Me lo veo, me lo veo! ¡Que no lo puedo! Que está muy caliente No lo puedo agarrar Sí, hombre, lo tienes ya agarrado Osito Muy bien Es hora de ir a dormir Así que todo el mundo a las camas ¡Vamos! ¡Ah! ¡Que es hora de irse a dormir, dice! ¿Ya? ¿Tan pronto? ¿No puedo jugar al videojuegos? En esta habitación, ¿no, Osito? Venga, me parece bien Vamos a dormir Venga, vamos a dormir Buenas noches, Osito Descansa Buenas noches, Rius Buenas noches, Rius ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué ha sido eso? Osito ¿Dónde estamos? ¿Qué ha sido eso? ¿Es Pombia, a lo mejor? Habéis cogido mis cosas Y ahora la vais a pagar, caro ¡Ja, ja, ja! Vale, corre, Osito ¡Ah! ¡Osito! ¿Qué es eso? ¿Qué es esto, Osito? ¡Corre! ¡Dale con la palanca! ¡Dale con la palanca! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah, se ha teletransportado a ti! ¡Vámonos! ¡Vámonos por otra puerta! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, osito! ¡Corre! ¡Abre la puerta! ¡No se abre! ¡No se abre el transporte! ¡Se ha caído! ¡Le has tirado! ¡Se cae! ¡Se ha mareado! ¡Se ha mareado! ¿Y si le doy con la palanca? ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¡Toma! ¡Ahí estamos! ¡Ostras! ¡Toma! ¡Lo he tumbado! ¡Lo he tumbado! ¡Lo he tumbado! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Ah! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Lo hemos matado! ¡Navidad! 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 ¡Dulce Navidad! ¡Es mi época favorita! ¡Es un día de alegría y felicidad! ¡Ey! ¡Toca decorar el árbol! ¡Enciende las luces! ¡Dale, enciéndelas! ¡Enciéndelas, enciéndelas! ¡Todas, madre mía! ¡Hay que encenderlas todas, una a una! ¡Pero aquí no hay un interruptor para todas a la vez! ¿Pero qué estás diciendo? ¿Cómo van a encenderlas todas? ¡Madre mía! ¡Pero se está pasando, ¿no? Este Pongni! ¡Nos vamos a pasar horas! Y encima, con la noche tan mala que tuvimos ayer... ¿Esta qué se piensa? ¿Que es nuestra jefa o qué? ¡Sí, venga! ¡Que lo haga ella! ¡Ya está, ya lo hemos hecho, dice! ¡Ahora sí que sí empieza el espíritu de la Navidad! ¡Sí, pues yo quiero un regalo! ¡Y ya, lo quiero ya pronto! ¡Yo también, yo también! ¡Que el chocolate no me basta, eh! ¡Se me va a acabar! ¡Hay mucha basura alrededor del circo digital, dice! ¡Que hay que limpiarlo! ¡Y lo tengo que limpiar! ¡Y lo tenemos que limpiar nosotros! ¡En serio! ¡Esto es la aventura del circo! ¡Mira! ¡Mira lo que hay aquí! ¡Hay un esrec! ¡Hay un esrec! ¡Hay que limpiarlo! ¡Venga, hay que quitar la basura! ¿Qué es lo que tienes? ¡Yo no agarro eso! ¡Yo esto! ¡La botella! ¡La botella sí, ¿no? ¡Claro, claro! ¡Tú limpia lo que te interesa! ¡A ver qué hay por aquí! ¿Hay algo más de basura? ¡Aquí, aquí! ¡Ah! ¡Aquí, aquí hay basura! ¡Aquí hay basura! ¡Ven, quédate quieto, quédate quieto! ¡Hay basura! ¡Hosito de basura! ¡Ey, asqueroso! ¡Respétame! ¡Que te saco la palanca, eh! ¡Yo también te la saco, eh! ¡La palanca! ¿Hay más basura o no? No, tú... Falta una. Sí. ¿Pero dónde está? No lo sé. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡La veo, la veo, la veo! Voy a por ella, voy a por ella, voy a por ella. ¡Píllala, píllala! ¡Por ella! ¡Vamos! ¡La limpio! ¡Limpia, limpia, limpia, limpia! ¡Gracias! Ahora nuestro regalo va a ser... ¡Gracias, gracias! Ahora merecemos una recompensa. ¡Pomni, venga! ¡Pedazo de regalo voy a tener! ¡Ah, nos va a dar dulces! ¡Vamos! ¡Caramelos! ¡Sí! ¡Espera aquí! ¡Que no nos movamos! Vale, vale, no nos movemos. Nos quedamos quietecitos. Mira, se va a por más caramelos. ¡Qué bien! Bueno, yo voy a dándole un poquito aquí al chocolate, eh. A ver, ¿qué hacemos, rosito? Nos quedamos aquí mirando a la cara uno, al otro. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Habrá algo detrás de esa puerta, Rius? ¿Puede ser que haya algo, osito? ¿Lo vemos o qué? ¿Vamos a ir o qué? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ábrete puerta! ¡Ábrete puerta! ¿Dónde estamos? Esto es como una zona segura, ¿no? ¡Madre mía! ¡Hay rayos láser y todo! ¡No tendríamos que habernos metido aquí! ¡Madre mía! ¡Y además que el agua está subiendo! ¿Qué? ¡Pues vamos, 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 vamos! ¡Corre, Rius! ¡Corre! ¡Yo voy por el otro lado! ¡Ahí está subiendo el agua! ¡Corre, osito! ¡Ostras, chaval! ¡Osito, corre! ¿Qué es esto? ¡Madre mía! ¡Ostras! ¡Cuidado con los rayos láser! ¡Vale! ¡No puedo, eh! ¡No puedo saltar! ¡Uy, estamos atrapados! ¡Estamos atrapados y el agua sube! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Pero, pero, ¿qué hacemos? ¡Uh! Vale, Luz, ya está listo, ya está listo, ya está listo. Creo que lo va a subir más el agua, ¿eh? ¿No? ¿Ahí se queda? ¡Hay que ir por la lava ahora! ¡Hay que ir por la lava! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale! ¡Estoy aquí arriba! ¡Sube! ¡¿Dónde estás, osito?! ¡Ahí está aquí! ¡Está aquí, osito! ¡Madre mía! ¡Por fin! ¡Madre mía! ¡Lo he pasado mal, eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Quién es ese? ¿Quién es ese de allí? ¡Me suena mucho al bicho de la noche! ¡Uy! ¡No me digas que es el otra vez! ¡Espero que no, eh! ¡Venga, vamos, 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 osito! ¡Eh! ¡Estamos en un circo! ¡Hombre! ¡Si por fin! ¡Si habíamos elegido esta actividad, ¿no? ¡Es verdad! ¡Hacer circo habíamos elegido! ¿Y este quién es? ¡Esta de espaldas! ¡Hola! ¡Es payaso! ¡El que hace las bromas! ¡Hola! ¡Uy! ¡Ostras! ¡Me da miedo su cara! ¡Ojo! ¡Uy! ¡Ostras! ¡Es el payaso malvado! ¡Ay! ¡Dónde nos hemos metido, Reus! ¡Eh! ¡Hay que volver a correr! ¡Hay que volver a correr! ¡Dije que volvería! ¡Corre, osito! ¡Corre! ¡Dónde está la salida! ¡Huye! ¡Huye de aquí! ¡Dónde está la salida! ¡Hay que matarlo, osito, con la palanca! ¡Dale, con la palanca! ¡Dale! ¡Dale! ¡Oy, muy, muy! ¡Ostras! ¡¿Qué es eso?! ¡Cuidado! ¡Cuidado, osito! ¡Súbete! 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 ¡Ustras, chumón! ¡Vale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Tu casa! ¡Te vas a morir! ¡Te vas a morir, payaso malvado! ¡Corre! ¡Que te osegas! ¡Dale, dale, osito! ¡Cuidado! ¡Apárrate! 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 ¡Aaah! ¡Vale! ¡Súbete! ¡Súbete, súbete! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ustras, chumón! ¡Dale, dale! ¡Ustras, chumón! ¡Vale! ¡Apárrate! ¡Apárrate! ¡Muerte al payaso malvado! ¡Muerte al payaso malvado! ¡No, vay! ¡Queremos a Pumni! ¡Queremos a Pumni, que es bueno! ¡No tú, payaso malvado! ¡Cuidado! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Uy! ¡Que me da! ¡Cara vez es más difícil! ¡Súbete! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Muy, muy, muy! ¡A ver si no ha estado cerca, eh! ¡Ha estado cerquísima! ¡Tengo poca vida, eh! ¡Va a por él! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Creo que lo matamos, eh! ¡Creo que lo matamos! ¡Esta es nuestra! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Lo matamos, ya lo matamos! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Último golpe! ¡Último golpe! ¡Sí! ¡A tu casa, pringao! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ahora no te pongas triste! ¡Ahora qué! ¡Esa ganita de triste qué! ¡Vamos! ¡Soy demasiado fuerte para mí! ¡Pues claro que sí, chaval! ¡Vámonos! Por favor, que lo dejemos ir ¿Lo dejamos ir o qué? ¿Sí? ¡Hombre, somos buena gente nosotros! ¡Lo dejamos ir! Bueno, pues nada, pues lo tendremos que hacer Hombre, yo creo que es lo mejor, ¿no? ¡Liberamos al payaso, ¿no? ¡Venga, lo liberamos! ¡Liberamos al payaso, venga! ¡Nosotros somos buenas personas! ¡Somos buena gente, eh! ¡Y no creemos que vaya a hacer nada más malo! ¡No! ¡Así me gusta! ¡Y no te vuelvas a acercar, eh! ¡Te dejaremos ir! ¡Venga, hasta luego, pringao! ¡Ojo! 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 ¡¿Qué?! ¡No! ¡Que se ha vuelto otra vez malo! ¡No puedo creer! ¡Teníamos que haberlo llevado con la policía! ¡Dale! ¡Me caguen! ¡A ver! ¡Ahora lo vais a apagar! ¡Me cago en la leche! ¡Ay, va! ¿Qué hemos hecho? ¡Cuidado, osito! ¡Cuidado, osito! ¡Cuidado, osito! ¡Noooo! ¡No! ¡Cuidado, osito! ¡Cuidado, osito! ¡No! 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 ¡No!